1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Nunca sirvió de nada, creo Vivir con la lengua torcida, las neuronas a otro mundo No soy perfecto, chica, pero entiéndeme, ya estuve en ello Dios lo repartió mal, nosotros lo cogimos, yo qué quieres que le haga Nada vale, nada existe, déjame a mi rollo tía, que te cueste, que te sirva Cansado de aguantar más este chiste, cansado ya de películas, de putas y mentiras De las tuyas, boca rota, explota contra el caos y está lo grita Te prometen la lujuria, luego todos avaricia y más condones Sin usar en el cajón, sin atención en una habitación, sin luz en plena oscuridad Chimpán, olor a hash y nada más Paso a paso, como el vaso lento de un reptil y que ironía Ver lo rápido que pasa el tiempo, como esa gente Desde aquí un desfido eterno Y que no me llegue, joder que no me llegue Cuando creo que se me llena, se lo llevan entre baos ese homo blanco Hay que decirte, que no valen la pena ya las drogas Si lo pruebas, primo, entiende que estás preso de tu mierda Y la rutina de carcome más que nada en este mundo Palabra tras palabra, tras bostezos por la noche La mirada de la nada, nuestros ojos y nos pinde Sudor, caricias y algo triste Pero siendo que no avanza, creo que no Será por siempre y me desgasto Lo que pierdo no lo gano y lo que gano si lo pierdo ya es de día Quizás ya lejos de ese invierno Y nace eterno, algunos verán mirando pa' arriba Los demás buscan debajo sin saber cuál es su cima Crezco acompañado de hachís El humo denso, párpados cerrados Escribiendo bajo un cielo gris ¿De qué les sirvo los que dicen que les miento? Si nada me callo, entonces dime, podéis iros Fuera de aquí, no pintáis nada Vuestra vida está marcada, gente humilde Pero con un corazón lleno de mierda Entonces dime, ¿quién de aquí está en venta, eh? ¿De quién de aquí está en venta?